Gracias, Dorín, por el aporte a Senderos de Paz, Madre Tierra, en territorio indígena térmica, acá en Rincón Ecológico Cultural Térmica. Te damos las miles de gracias por acompañarnos en solidarizarte con este trabajo que impulsamos desde hace muchísimos años. Y hoy, a través de la Fundación Gaia, pues logramos también crear una alianza para gritarle al mundo que sí se puede hacer algo por este planeta, que sí podemos cambiar la vida de este planeta, que sí podemos dejarle a las generaciones venideras un mejor mundo, un mejor planeta. Podemos darle y asegurarles el agua, el aire y que produzca la tierra. Gracias a ustedes podemos decirles que sí es posible y sí va a ser posible que el mundo y el planeta se siga conservando por miles de miles de años de más. Saludos, Dorín, desde el territorio indígena de Térraba. Estamos en la entrada del Sendero Paz con Madre Tierra. Y para nosotros, como Rincón Ecológico, es un gran honor que usted haya elegido nuestro proyecto para compensar su huella de carbono. Estamos muy agradecidos, estamos muy felices. Esperamos que su contribución a esta causa va a ser utilizada de la mejor forma y vamos a seguir creciendo este bosque. Entonces, un caluroso saludo hasta Holanda. Gracias. 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 Gracias.